Bella tarde de martes, ¿cómo estamos? Hola Nelson, bienvenido Qué bien se los ve, qué bien se los ve Esperándote, esperando este momento Yo voy a contar una infidencia para Nelson que no está, está en el inframundo acá está la señora Cristina Pérez que vos sabés Nelson que es muy elegante siempre, muy refinada siempre un luquete muy interesante está en patitas No, bueno, yo me calcé, me mando presa me acaba de calzar la enganché en patitas que vamos a subir una foto no, 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 porfa, porfa a sus redes sociales a su Instagram, le vamos a sacar la foto la tienen que seguir a Cristina en sus redes porque la enganchamos en patitas pero voy a decir esto se pone colorada voy a decir esto no conozco los pies de Cristina pero conociendo a ella los imagino deben ser unos pies es maravilloso Viste Nelson que hay gente que hay mujeres que tienen un feed fans es decir, venden fotos de sus pies sí, 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 efectivamente Cristina podría ser lo perfecto tal vez estemos ante una oportunidad no, 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 no eso lo dejo para el presidente y Fátima que publicaron no, claro, 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 claro mamita, qué momento qué momento único, único histórico no, 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 no por supuesto, por supuesto no, no bueno, una broma bueno, si me dejas Nelson quiero aprovechar para saludar a mi papá que cumple años lo sé, me enteré así que feliz cumpleaños ¿en serio? por favor, uninos a todos en este saludo ¿en serio? ¿sabés? somos periodistas somos periodistas qué lindo no, no ¿cuántos cumple? este ¿sabés qué? creo que cumple 76 papá pero para mí mi papá no tiene edad porque él tiene tiene la juventud tiene una personalidad joven entonces yo separo todos los conceptos de edad de mi papá así que siempre es joven qué bueno ¿cómo se llama tu papá? Pepe José Antonio Pepe Pepe Pepe, no José Pepe Pepe muy bien muy bien así que le mandamos un beso a Pepe qué lindo cómo te debes estar extrañando hoy que no estás allá ¿no? y te confieso que si hubiera sido fin de semana me iba como el año pasado me ibas pero bueno tocó lejos pero viste que el amor siempre hace que uno esté cerca sí una vida llamadita por supuesto sí así que el amor hace siempre que uno esté cerca a veces se pone nostálgico uno cuando en las fechas importantes está lejos de la familia ¿viste? pero también no sé si les pasa a ustedes yo descubrí que hay gente que puede estar cerca y sin embargo está a años luz totalmente porque en el corazón no está cerca y que cuando los vínculos son verdaderos la cercanía viene por la autenticidad del amor sí, claro que sí ¿no? totalmente sin dudas absolutamente hay cercanías que son físicas que son absolutamente distantes y es muy impresionante gente que no se habla por años y está a tres cuadras o parejas que comparten la misma casa y no se dirigen la palabra eso es para otro libro o gente que va a cenar y están cada uno con su teléfono y no se hablan en toda la cena eso es tremendo ¿para qué van? ¿para qué van? no vayan ¿sabés que sí? yo observo mucho eso qué lindo momento la gente de al lado así miro y que vos podés estar podés estar rodeado de gente y estar solo también totalmente absolutamente uff sabés cómo pasa eso es que hay un concepto de conectar con los demás que no tiene que ver con estar no es lo mismo estar que conectar ¿no? es otra cosa y estas épocas hacen que nos ensimismemos mucho totalmente totalmente y cuántas veces te ha pasado y nos ha pasado a todos los que estamos ahí en la mesa de tener que estar en situaciones con un montón de gente y vos te sentís tan aislado ¿no es cierto? y además con el deseo de decir yo con esta gente no quiero tener nada que ver ¿no es cierto? claramente bueno y ni te digo va yo tengo la suerte de que no sé ustedes yo tengo la suerte de que los ámbitos donde estoy son ámbitos donde no sé la radio nos queremos todos sí por supuesto tengo entornos que no son tóxicos claro pero es muy duro es muy duro cuando uno tiene un entorno tóxico porque a diferencia de una pareja de tus amigos que los elegís ¿no? cuando vos tenés un entorno tóxico ojo que te puede enfermar claro que sí si uno no siempre elige con quien trabaja tampoco no no elegís claro muchas veces en realidad afortunadamente algunos sí pueden otros no pueden y trabajar con alguien que es tóxico y no poder salir de esa toxicidad es complicado imagínate un gobierno tóxico ¿te acordás? uff uff mamá bueno el anterior tenía muchos niveles de toxicidad de toxicidad claro este también tiene tiene niveles de toxicidad distintos y con menor intensidad pero bueno hoy caí en la cuenta se fue el director de un director del área de fiscalización pesquera el tipo de la cámpora se quedó 100 días en este gobierno es que hacía la vista gorda a los barcos chinos a alguno claro alguno le hacía la vista gorda y con otros era muy celoso dicen eso es lo que me dijeron del gobierno pero me entendés que se la dan de adalides de la soberanía y elegía a quien le iba a permitir pescar claro depende las malas lenguas dicen eso en el gobierno pero digo tipos de la cámpora está lleno en este gobierno entonces es muy difícil para algunos dirigentes poner las cosas en orden esto se ve claramente en las denuncias de casos de corrupción uno ve por ejemplo Petobelo Sandra Petobelo que hace denuncias todo el tiempo que tiene casi una brigada de fiscalización anticorrupción y después vas a otros ministerios y cuesta mucho mucho encontrar denuncias hay mucha tibieza bueno tenemos que ver porque hay segundas y terceras líneas que son tóxicas ¿lo decís por el ministerio de justicia? el ministerio de justicia es uno de hecho salió muy fuerte Mariano Cuño Libarona hace algunos días incluso habló en lo de Nico Viñaschi cuando le preguntaron más detalles no que está en la justicia y que se yo que hay miedo porque por contarlo que se hace arreglamento el trabajo contra la corrupción mira creo que es tan imprescindible lo que estás diciendo Nacho y no sé si vos vas a coincidir Nelson o los chicos absolutamente pero no puede ser que la decencia en un gobierno dependa de quien subió tiene que ser sistémica pero para que haya decencia sistémica en Argentina tiene que terminarse la impunidad y el que afanó tiene que ir en cana o sea acá hay una especie de pacto silencioso por el cual no sé los expresidentes que tuvieron causas importantes no tienen que tocarlos tienen que pasar impunes y no debería ser así o sea no pueden pasar 25 años en espera las causas de corrupción te das cuenta y espero ayer conocimos las denuncias del PAMI que haya denuncia penal y que los juicios de Cristina no se retrasen y que los que metieron la mano en la lata no terminen impunes porque eso lo que va a pasar es que cuando alguien que viene quiere robar va a poder robar porque cuando hay impunidad se institucionaliza la corrupción exactamente es así Cristina esa fue una de las discusiones que creo varios de nosotros tuvimos doy el ejemplo porque fue notorio ¿no es cierto? con Pichetto cuando te acordaste él lo protegió tanto a Menem como a Cristina y él lo decía hay que decir lo que él no lo dice yo no lo hago porque los presidentes tienen un valor institucional y era era el mundo al revés digamos con lo cual es que el presidente es el que tiene claro es el primero que tiene que dar el ejemplo es el primero que tiene que dar el ejemplo pero bueno uno tampoco puede hacer una depuración del Estado cuando no tiene segundas y terceras líneas para sacar a las segundas y terceras líneas que hay o que había hasta hace poco es decir vos cuando le pedís un expediente una tercera línea y si es de la contra y probablemente te venga torcido ese expediente pero perdón no solo eso que si siguen ocupando segundas o terceras líneas personas que pueden hacer encubrimiento porque van a borrar las pruebas de lo que haya pasado o van a evitar o van a evitar las auditorías tenés una situación compleja también totalmente totalmente y tal vez es un doble estándar claro ese es que aparte no digo que eso esté hecho con intencionalidad pero no, no, no es consecuencia de algo y te voy a decir más creo que también hay una cuestión de que un gobierno una vez lo escuché a Macri decir que vos para asumir en un gobierno necesitabas ocupar más de 4.000 cargos en forma inmediata y no es fácil ocupar cargos no porque realmente no es fácil entonces ese es un gran problema es un gran tema en la política argentina ¿sí? porque eso solamente lo tiene o el peronismo o el radicalismo es decir estructuras de gente que vive de la política como nosotros partidos ni el de Macri ni tampoco este digamos tiene gente que vive de la política obviamente es un problema vos marcas un tema muy claro porque además en otros países digamos tenés carreras donde se forma la burocracia bien entendida claro y bueno mira en esto uno tiene el ejemplo de Francia hay otro donde vos decís bueno mira hay cargos que van a ser siempre de estos burócratas bien entendidos porque se prepararon y demás en la Argentina esto no existe bueno y sabés que está ligado a que en Argentina tampoco existe el concepto de idoneidad para ocupar los cargos públicos o por lo menos no es la tradición entonces vos podés ser ministro de cualquier cosa sin ser idóneo para hacerla porque hay digamos Scioli bueno turismo Scioli empezó en turismo yo no sé si no es no uno uno digo marco uno por marcar un montón pero si o sea que con respecto a lo que dice Cristina el otro día vino al programa de Carmen Lilia Lemoine y ella contó al aire muy suelta de cuerpo que ella estaba aprendiendo en el día a día a desarrollar su rol ¿no? entonces nosotros nos miramos y decíamos pero se supone que uno puede aprender cosas nuevas siempre yo estoy aprendiendo a pesar de que hace 25 años que laburo pero no voy a estar al mando de algo tan importante mientras voy gateando ¿no? en ese ámbito pero además mira yo yo valoro la renovación política pero la política es una vocación a ver si vos hiciste política toda tu vida noble claro si hiciste política toda tu vida probablemente podés hacer el pasaje entre burocracias o saber cómo ayornarte para ocupar un cargo ahora si vos vas a entrar a la política no podés aterrizar con un paracaídas en una banca porque es una falta es una falta de honestidad intelectual porque tenés que hacer leyes ahí lo que puedo decir también digo para mirar los dos los dos costados ¿no? es Lilia Lemoine lo admite ahora durante estos 16 años de Kirchnerato tuvimos una cantidad de gente que salían de la unidad básica por decir solo Cristina Néstor la B y no sabían un pomo y además eran chorros y ocupaban cargos relevantes en la gestión pública digo Lilia admite algo y dice una verdad una cruda verdad ahora la política desde el regreso de la democracia hasta acá lo único que hizo sistemáticamente es a utilizar el Estado en mayor o menor medida hablo de Menem Alfonsín de la Rúa los Kirchner Mauricio Macri en mayor o menor medida todos los espacios políticos utilizaron las cajas la gestión estatal en beneficio de su partido o en beneficio personal propio hay muy pocas contadas excepciones que han hecho política y dirigentes políticos que han hecho política sin utilizar eso hay una gran mayoría que han utilizado el Estado para aprender para nutrirse para nutrirse económicamente y para nutrir a su partido y para poner obedientes me entendés obedientes en estos días ha estado la polémica sobre la diputada Saracho que responde a Juan Grabois que imaginate lejos está de cualquiera estigmatizar a alguien porque no terminó el colegio porque no terminó la secundaria pero yo no sé si está capacitado alguien que no terminó la formación del secundario por lo menos para poder hacer leyes para comprender un texto es más no todo el que terminó una carrera universitaria está capacitado para hacer leyes porque es una tarea muy específica tenés que conocer de códigos tenés que conocer de un montón de cosas que para hacerlo bien y probablemente no cualquiera está capacitado no pero está mal te corren con la bandera de que estás discriminando a una pobre chica que se superó perfecto se superó creció buenísimo que se ocupe de otra cosa no de hacer una ley no de interpretar una ley no de interpretar un texto no de hacer cosas que no está capacitada no y aparte se piden avales se piden avales para presentar candidaturas me parece que lo que lo que debería además de pedirse con los avales que es muy fácil de conseguir es que rindan quizás exámenes que rindan quizás pruebas que demuestren que están verdaderamente capacitados que pasen exámenes también rinoscopía llámese de distinto tipo de exámenes para también demostrarlo estamos seguros que si a Saracho o algunos otros diputados le hacían un test respecto a comprensión de texto antes de asumir sus bancas iban a aprobarlo hacen una prueba PISA estamos convencidos de que aprueban muchos diputados yo tengo mis dudas y no solamente Saracho tengo mis dudas de varios diputados muchos que quizás maquillan claro que hablan de la educación y que no pasan una prueba PISA yo estoy seguro pero seguro que hay muchos que no pasan un filtro y después te van a decir no que la representación popular que el voto de la gente bueno bueno si hay que ser abogado para ser mínimamente juez bueno cada cargo tiene que tener un requisito bueno es que cuando hablamos de meritocracia lo que pasa es que acá es más amplio el tema porque es cierto que los diputados representan al pueblo de la nación y hay diputados de distintos sectores pero hacen leyes de distintas extracciones pero hacen leyes o sea vos no vas a ir al médico a ver a un abogado no vas al abogado para que te diga si tenés anginas y esto es lo mismo entonces tenés tenés una situación donde la persona no tiene la idoneidad para lo que tiene que tenerla y yo agrego algo mientras le mando un saludo a Gonzalo Bonadio que nos manda saludos y nos está escuchando si Cristina si todo gran abrazo un saludo no solamente que no saben sino que no les interesa que eso todavía es mucho peor Cristina ¿cuántas veces uno ve diputados que jamás leyeron un proyecto de ley que se hayan preocupado para decir bueno a ver voy a querer saber esto eso es un problema muy grave producto de esto de la idea de la política de la política como curro mira yo siempre digo está buena la diversidad de campos de conocimiento porque probablemente para la comisión no sé de salud o para la comisión previsional si vos tenés abogados expertos en tema previsional si para la comisión no sé de finanzas tenés personas que conocen de impuestos si tenés médicos que van a saber aportar proyectos de salud etcétera está bueno lo variopinto en lo interdisciplinario en una cámara pero tienen que ser personas que puedan ser capaces de elaborar una legislación no que necesiten que en realidad estén ahí para ocupar un lugar o llenarse de asesores o para levantar la mano en automático esto es lo que digo que debería por lo menos considerarse y hay otro gran problema que son las listas sábanas que terminás votando un montón de familiares de parientes secretarios amantes y amigos qué sé yo bueno otro tema vinculado con esto Nelson y Cris es lo que le hizo Pérsico a las organizaciones sociales con esta mancha tremenda es decir probablemente el día de mañana en algún momento sea muy difícil para otro dirigente social volver a ocupar un lugar en desarrollo social porque hubo antes un bueno no sé no sé cómo calificarlo un desubicado que hizo con los fondos del Estado se los hizo propios no digo que se los haya robado pero se los autoadjudicó a una cooperativa del cual él era parte referente entonces eso deja una marca ¿no Nelson? eso no puede ocurrir eso no debió haber ocurrido nunca Ignacio Cristina digamos cómo vas a ser vos digamos el que le da a tu propia organización porque además precisamente debe haber un funcionario independiente que audite que vea que controla eso es un disparate eso es un disparate que ocurrió con Pérsico y con Fernando el Chino Navarro ¿se acuerdan ustedes? perdón y Grabois el episodio de las banderas y Grabois y las banderas ¿te acuerdas aquel episodio de la planta que encontraron en esa camioneta que iba a lucar en la pandemia con el acto por el Papa que no se lo cree a nadie pero ahí hay que volver al tema al pecado original no olvidemos que las organizaciones sociales fueron el método que tuvo Néstor Kirchner para adueñarse del peronismo bonaerense y de la calle para poner un camino paralelo para la ocupación del espacio público y el control de la calle y financiándolos de tal manera que luego los convirtió en funcionarios de su gobierno empezando por Luis de Lía y finalmente un ministerio de desarrollo social que era un loteo de presupuesto y oficinas y cargos entonces vos tenías a la Cámpora al movimiento de Grabois al de Pérsico el del chino navarro que eran funcionarios y que también lideraban a las manifestaciones de la calle que atendían en los dos mostradores que otorgaban los planes a sí mismos ¿entendés? de alguna manera ¿te acordás que la misma Cristina los criticó después de la derrota del 2021 ¿te acordás? que la misma Cristina los criticó a las organizaciones sociales ¿no? a Pérsico y a Navarro ¿no? porque en ese momento Alberto Fernández era el que les aseguraba con la lapicera la financiación los fondos y ellos le respondían al que le daba los fondos entonces hubo un momento el gobierno de Alberto Fernández donde lo único que tenía porque el peronismo le había dado la espalda y todos le habían dado la espalda empezando por Cristina lo único que tenía era la anuencia de los movimientos sociales a los que bancaba bueno fíjate vos que esto que hoy anunció a los que bancábamos perdón a los que bancábamos muy bien eso ¿no? esto del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar que vos decís ¿cómo se nombraron a las 900? porque un nombramiento en un en un lugar de estar público exige un concurso digamos ¿no? decimos 900 personas que vos no sabés lo que hacían se gastaban el 80% claramente en salario de personas que no hacían nada vos decís qué barbaridad qué manera de copar el Estado ¿no es cierto? tremendo la verdad te quedas corto porque no lo coparon sí, sí, sí no lo coparon te diría que casi se lo llevaron le pusieron rueditas te juro le pusieron rueditas y se lo llevaron te lo juro es muy impresionante pero por eso no alcanza con hacer la auditoría y contarla es más este es el camino de lo que haya tienen que hacer la denuncia penal tienen que llevarlo a la justicia y la justicia tiene que actuar con lo que pasó antes ¿te das cuenta? acá no puede haber mira te lo voy a decir más grave todavía si la justicia no actúa o alguien impide que las causas de corrupción avancen no me importa que el ministerio sea es un pacto de impunidad y sí y sí y sí justicia esto es es lo que dijo Luciani señores es justicia o corrupción es corrupción o justicia no hay un punto medio en esto no hay un punto medio no efectivamente fíjate que cuando a Menem lo condenan 25 años después esto es producto de una complicidad de todo el sistema político y también del sistema judicial claramente ¿no es cierto? claramente perdón Nelson y a Menem no lo condenaron porque lo que decidió la justicia fue que no lo podía condenar porque se había pasado el tiempo aceptable para hacer justicia sí 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 o sea y no sabemos si era inocente o culpable en realidad no no por supuesto y todas estas son estructuras que pasan y que se sostienen en el tiempo ¿no? y de las cuales el peronismo hace gala claramente el peronismo hace gala y hace punta ¿no? bueno ahí hay otro punto porque fíjate que estábamos hablando del Senado ¿no? el Senado fue un dominio del peronismo prácticamente en toda en toda la democracia lo sigue siendo porque la oposición se dividió porque si si se hubiera cumplido el pronóstico de un triunfo de Juntos por el Cambio por ahí hubiera sido la primera vez que el Senado no tenía el signo el signo peronista pero ya sabemos cómo terminó en un fracaso el experimento de Juntos por el Cambio por las propias internas y hoy uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno es poder lograr un nuevo equilibrio en el Congreso a pesar de su debilidad parlamentaria efectivamente es un tema clave que además por eso hay que decirlo ¿no? el 2025 va a ser un año esa elección va a ser crucial falta una vida y falta tampoco al mismo tiempo ¿no? falta una vida y falta tampoco pero vos ya lo ves en perspectiva uno ya lo puede decir objetivamente analíticamente después pasará lo que pasará digamos cómo saldrá o demás ahora ojo porque mirá ojo porque vos tenés dos escenarios primero que la política no termina de reaccionar a cómo los interpeló el triunfo de Milley hoy no tenés no tenés prácticamente líderes en la oposición a Milley en realidad tenés tenés tribus atomizadas en los distintos partidos no hay liderazgos contundentes hay liderazgos decadentes ¿no? hay Cristina es un liderazgo decadente ya porque ella no tiene no hay un futuro político ahí hay un futuro judicial y al mismo tiempo tienen que hacer no sólo depuración autocrítica autointerpelarse de por qué estos 40 años no solucionaron los problemas en Argentina sino que van a enfrentarse si Milley llega a avanzar con éxito en su primer año van a vérselas muy jodidas bueno por supuesto por supuesto diga claramente hay un fin de ciclo no sabemos que vendrá después Cristina de una forma de hacer política seguro totalmente es decir que abarca todo abarca el peronismo abarca el pro que Macri asuma la presidencia el pro termina siendo también el no entender lo que está pasando realmente porque Macri también es parte del fracaso pero forma parte de esto que vos marcás hay falta de nuevos liderazgos a ver Milley surgió como una estructura por fuera en las estructuras tradicionales no hay renovación de liderazgo pero permíteme hacer una distinción porque yo no estoy tan de acuerdo con lo que decís del pro porque Macri se corrió y dejó el espacio para dos candidatos el pro tuvo una interna llegó a una definición democrática lo que lo trae a Macri de vuelta es que tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich no llegaron al objetivo final y en definitiva vuelve el fundador del partido pero en el caso de Cristina no hubo una vitalidad de sucesión porque ella de verdad se creyó lo que le dijo Diana Conti que era eterna o sea Macri llega hoy al pro porque fracasaron los otros dos bueno a eso me refiero el hecho de porque Macri también como tal representa un gobierno que no tuvo éxito lo que vos decís es cierto y yo lo comparto lo que quiero decir es que efectivamente él tiene que llegar ahí porque no ha aparecido un liderazgo nuevo que sea digamos que permita unir a todos y demás así que la descripción que vos hacés yo la comparto absolutamente pero Cristina dejó tierra yerma viste no bueno porque Cristina es así obviamente hay intencionalidades diferentes Cristina deja tierra yerma Macri quiere construir pero lo que quiero decir que forman parte los dos de ciclos ya pasados y la gente está esperando nuevos liderazgos que no están apareciendo es un verdadero problema para la política y me parece que en el caso del pro también está la tensión yo creo que hay una coincidencia de visión del país entre el pro y la libertad avanza y hoy está la tensión de cómo preservar su identidad mientras siguen en la alianza con la libertad avanza de que no los absorban de que mantengan por eso una de las grandes preguntas y fíjate la tensión entre la reta y Macri sobre si apoyaron o no a mi ley bueno la reta claramente con la elección paupérrima que hizo no tiene mucha mucha voz ni mucho voto como lo podía tener hace un año pero si hay una tensión porque si se avanza hacia un espacio de alianza o si hay una absorción que es lo que sería el peligro para el partido que fundó Macri yo creo que Macri va a tratar de defender la escudería que él armó ¿no? sí, sí, sí obviamente está claro tiene un verdadero desafío ahí porque sabés que la extinción efectivamente se ha generado un ámbito que esto te impacta se ha generado un ámbito de disputa y de pelea que vos viste decir Bullrich Rodríguez Larreta ahora Bullrich Macri además es una cosa que te impacta como tal por lo debilitante que es ¿no? pero bueno ¿sabés qué pasa? forman parte de comportamientos tremendos ¿no? los triunfos ordenan y las derrotas sí no ¿viste? sí son complejas porque son sí desordenan sí, sí, sí dividen acá se da una situación en la Argentina se da una situación que creo que es única en la en la política no sé si del mundo es decir ha ganado alguien como mire que ganó en todo el país prácticamente en la segunda vuelta con una mayoría enorme sin tener un correlato en las estructuras políticas institucionales una cosa yo no puedo decir que nunca haya ocurrido porque tendría que hacer un estudio de la historia mucho más abarcativo pero no lo tengo presente como cosa que haya ocurrido claro en los últimos 50 60 años lo que pasa es que entró un tercer jugador al bipartidismo le entró un tercer jugador y como vos definís las cámaras en la primera vuelta vos tenías tres tercios entonces la segunda vuelta te lleva el escenario a dos contendientes entonces quedó compleja la relación de fuerzas ¿viste? sí, sí, sí es un fenómeno pocas veces visto ¿sabes? como tal porque ni siquiera se dio con Bolsonaro en Brasil eso él tenía una estructura Trump digamos aparece él como figura outsider pero lo hace dentro del partido republicano acá tenemos una situación absolutamente nueva ¿no es cierto? un outsider era un partido que no estaba dentro de lo establecido ¿no? sí y ojo y te digo no es que vaya a influir mucho pero me parece que también hay una tensión de tercera fuerza en los Estados Unidos hoy por este debate de la gerontocracia de tener los candidatos más adultos mayores en edad vos fíjate que Biden tiene 81 años Trump está cerquita con 78 creo y son los exponentes de sus partidos lo que te muestra la falta de vigor en esos sistemas en el sistema de la democracia norteamericana que no puede haber candidatos más jóvenes no es una cosa muy fuerte sí muy fuerte muy impactante y que a mucha gente de la ciudadanía del común le genera mucho desánimo porque finalmente te lleva a una incredulidad del sistema y tiene su correlato en la en la gran cantidad de gente que no va a votar ¿no? bueno ahora yo creo mira a mí me hubiera parecido una muy mala noticia que la que los argentinos no reaccionaran y que se resignaran porque acá la gente no se resignó a la decadencia a pesar de estar pasándola muy mal y lo único que te da la democracia es poder echar a patadas o a votos al que al que lo hizo mal entonces vos fíjate que hemos acortado los tiempos de paciencia para los gobiernos macri no pudo reelegir alberto fernández no pudo reelegir y esto significa que hay un vigor en la sociedad ciudadanía argentina a pesar de los desastres que hicieron a no resignarse y que si lo haces mal aunque te gastes cinco puntos del pbi como masa no te quedas no te quedas y eso no está mal no eso está muy bien y ojalá se mantenga como tal es la primera vez que se aplaude un no hay plata eso que la gente aplaude a pesar del peor momento del año que fue fin de año con las fiestas y con todo el caos que se venía cuando se anuncia eso la gente aplaudía como diciendo bueno a vos te voy a bancar no te conozco vamos a ver como lo haces incluso ahora estoy sufriendo pero te van con gol porque lo otro era el tren fantasma y lo que nos trajo hasta acá es así o por algo tan simple como no tomarnos los estúpidos de tratarnos como chicos con mensajes de festilindo y no decirnos la verdad sí sí populistas claro claro porque también también esto de subestimar a la gente con mensajes edulcorados con mensajes por el pueblo con mensajes ya no va más ¿entendés? o sea esta gente que estaba gobernando antes gobernaban el nombre del pueblo y te estaban metiendo la mano hasta los riñones sí sí bueno es así sí 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 peronismo puro peronismo puro entonces y ahora estamos descubriendo porque lamentablemente hay una educación financiera que no se tiene como pueblo a veces y la gente está descubriendo que toda la que repartían no es que eran buenos no totalmente de bueno detrás claro detrás había un beneficio para ellos yo no sé cómo le va a ir a mi ley pero mi ley fue exitoso en explicar esto claro sí sí en explicar en explicar que en realidad era un círculo que venía de tu bolsillo y que por qué miles y miles de personas jóvenes en edad de trabajar en vez de trabajar estaban afanando un sueldo del Estado sin hacer nada o planes en vez de estar buscando un trabajo que aparte es lo que hace digna a una persona sí sí totalmente eso está claro por eso ojalá le vaya bien eso lo juzgaremos pero por eso digo este es el cambio de ciclo de escribir muy bien siempre me acuerdo de un testimonio de los tantos pero no es una nota en un lugar así una villa donde hablaban con la gente y decía en Avellaneda bueno a mí Ferraresi me regaló una bicicleta me regaló esto yo igual lo voto a mi ley porque yo no quiero vivir más así no quiero ser tener que vivir por el regalo del intendente de turno y demás eso es una evolución muy fuerte claro o que sabes yo me pregunto dónde estarán las bicicletas que se jactaba de regalar Mayra Mendoza después de la lluvia si sirvieron para la gente que no tiene cloacas que tiene que hacer sus necesidades en un balde me entendés así es sí 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 esa es la pregunta con otros incógnita porque vos estabas hablando hace un ratito del episodio de Formosa de este chico detenido no siento al que te escribió la abogada y vos decís bueno pero mira ahí sigue ganando Infran es decir algo en algunos lugares algo pasa claro no es homogénea este cambio no más allá de las situaciones del Estado del dominio y demás pero permitime un tema y hoy hay una nota en La Nación donde se habla se le da un poco la razón al reclamo de Kicillof sobre la desventaja de recursos para la provincia de Buenos Aires que es histórica que no es de ahora de hecho Kicillof fue el más favorecido en los últimos 20 años en cuanto a recursos enviados de la Nación porque recibió el 24% cuando la provincia de Buenos Aires por ahí aporta un 40% o algo así pero lo que es interesante más allá de que la nota está centrada en eso es ver las provincias que se llevan cuatro veces más de lo que realmente deberían recibir y vos tenés provincias como La Rioja como Formosa que reciben plata de la Nación que les permite repartirla en cargos públicos entonces nadie les vota en contra porque todos trabajan para el gobierno bueno es así pero ahí yo tengo una visión coincidiendo con esto digo la sociedad finalmente acepta esta situación con todo lo que te genera porque después te genera una dependencia enorme ¿no es cierto? que hace que lo que pasó con este muchacho que por hacer un signo fue preso ¿no? es decir yo ahí tengo una visión comprendiendo esto y aceptando esto que vos decís digo pero digo ¿se resignarán a vivir así por siempre? porque esta es la pregunta que me hago ¿no? mira en Formosa había un proceso paulatino de un despertar sonoro de una parte importante de la sociedad pero que no alcanzó para vencer a Insfrán de hecho por primera vez hubo hasta presentaciones en la Corte Suprema por estos 35 años que son no sé si 35 o 30 que son un escándalo pero hay hay un hay un proceso que es lento pero yo creo que va a llegar al punto donde logren donde logren salir de esta especie de pseudo monarquía Formosa no es república Nelson no claro no no es así fue pseudo monarquía absolutamente ahí no tenés república claramente claramente podemos saludar Nelson Cristina a los oyentes que están en el Youtube que estuvieron desde temprano y la verdad que siempre queremos queremos mencionar los mando saludos a Julián Rita Chicho Selene Andrea Plaza Jorge Giacomaso Ezequiel Odari por supuesto a Mauricio Marín que está siempre sigue firme ahí Mauricio en el en el chat de Youtube mucha gente conectada Leandro Ferrero Martín Manescoto Leandro bueno Selene ya la dije Liliana Mabel Martín también otra infaltable en el en el Youtube Alfonso Oswaldo Aide Álvarez Rosana Firpo Claudio Rossi Conejo Blanco bueno hay un montón de gente conectada muchísimos claro Luisa Angélica Almirá Almaraz Germán Ramírez Carlos Cazón bueno vamos saludando en medida que que se van sumando bueno podemos aprovechar para contarles besos de Cris dicen besos honoros de Cris vamos vamos exactamente un poco uno más uno más uno más muy bien no y para contarles que Ari salió bien de la operación de la visícula nos pone muy contentos bueno imprescindible contarles a la audiencia pero la gente se preocupa lo quiere mucho y por eso no va a estar unos días con nosotros ya va a llegar y la ausencia va a agigantar la importancia de su presencia igual que rápido va a poder ir a su casa dentro de que rápido es todo ahora yo le dije que se concentre en el próximo asado que coma cuando ya esté bien claro pero fantástico bueno les agradecemos a todos Cristina y le cerramos mandándole un saludo a Pepe Pérez ay mi papá que lujo de hija tenés te amo papá que lujo de hija tenés querido feliz cumple papi un beso muy grande un beso grande te quiero mucho en el son en esta alegría a vos nosotros también a vos querida y a tu familia chao mi amor chao un beso hasta mañana